¿Te imaginas un día sin mate? ¿Y una semana? ¿Y un mes? La puja del gobierno con los empresarios del sector yerbatero nos dejó sin la infusión más popular y accesible del país. De a poco, el abastecimiento vuelve a su normalidad, pero con un aumento descomunal. ¿Cuánto costará un kilo de yerba a fin de año? La industria de la yerba mate tiene cuatro eslabones. La producción de la planta, realizada por los yerbateros, el secado de la hoja, que llevan adelante los secadores, la molienda y el empaquetado, hechas por los molinos, y la venta, realizada por comercios mayoristas y minoristas. En el contexto de fuerte inflación que vive la Argentina, el gobierno decretó en marzo una suba del 100% para productores y secadores. Así, el kilo que en 2011 valía 10,8 pesos en promedio, a fin de año escalaría a 23 pesos, es decir, más de 120%. Queremos un país donde el diálogo entre los sectores productivos sea la base para un crecimiento sostenido y donde la inflación no se consuma el trabajo de los argentinos. Fundación Pensar Fundación Pensar Fundación Pensar